La M13B es uno de los fusiles de asaltos más infravalorados de todo Warzone 2. Está caracterizada por tener mucha cadencia, retroceso bastante fácil de controlar y sí que es verdad que el daño es un poco flojo, pero aún así te voy a explicar toda su mejor clase porque mucha gente la está pidiendo. Donde la bocacha X10 Havoc 90 que te aumenta control de retroceso tanto horizontal como vertical. Fijaros que siempre suelo decir que el control de lado a lado es mucho más difícil de controlar, pero en este caso la M13 se mueve mucho para arriba, por lo que no podríamos poner un accesorio como el Comodo Pesado que solo te aumenta el control horizontal, pero sabéis que es bastante difícil de controlar y lo utilizo en muchas de mis armas. Otra de las opciones, de hecho muy similares, sería el RF Crown 50 que como veis es exactamente lo mismo que con el que nos quedamos, el X10 Havoc 90. Cañón, aquí nos quedamos con el Prune Colón de 35,56 cm y en el anterior vídeo este accesorio no lo llegué a utilizar, pero en este caso este cañón nos va a permitir maximizar un poco más el arma para larga distancia con ese alcance del daño, esa velocidad de la bala y control del retroceso, que ya sabéis que son los tres pilares. Sin embargo, los accesorios que puse en el anterior vídeo son LZR VLK 7 milivatios y el tipo de munición de alta velocidad. Lo malo es que el control de retroceso va a ser un poco más difícil, pero el arma va a apuntar más rápido y la velocidad de la bala va a ser mejor. La mira, ya sabéis lo que digo siempre, que es cuestión de gustos, pero yo la que siempre utilizo para larga distancia es la AIMO PV4. Y tampoco es que la utilice yo solo, sino que todos los jugadores competitivos y todos los jugadores que saben de Warzone 2. Aparte de ser bastante limpia, tiene un aumento del 0,0 y el retroceso visual va a ser mejor, por lo que vas a controlar mejor el arma. Y sé lo que me va a decir mucha gente, que no le gusta la AIMO PV4. Pues mira, la Slugger x3,4 sería otra opción y la x4 VLK, y bueno, junto a la holotérmica SZ, pero yo es que no la recomiendo casi nunca. Y el porqué es bastante sencillo, y es que sí que es verdad que vas a ver a los enemigos para muy larga distancia, porque con la AIMO PV4 no se ven tanto, pero con estas tres miras el retroceso va a aumentar descaradamente. Y como veis no hemos puesto ningún tipo de acople, siendo el arma para larga distancia, pero es que el retroceso, de verdad, a mí se me hace bastante sencillo en este arma. Además piensa que solo es vertical, y por eso nos quedamos con el tipo de munición de alta velocidad, que te aumenta esa velocidad de la bala, y te quita el canfe del daño. Si os fijáis en la mayoría de mis vídeos y armas a día de hoy para larga distancia, siempre suelo poner este accesorio, es muy habitual a día de hoy. En la ISO GEMBLO, que en la TAC 56 y en muchas más armas. Cargador, obligatorio, 60 proyectiles, a lo mejor si juegas solitario duos ponte 45, pero este arma, destacar una cosa, tiene muchísima cadencia. Por lo que las balas se van a agotar rapidísimo, y por lo tanto 60 proyectiles, créeme que se va a quedar incluso corto. Pasamos con los ajustes, pero recuerda que si no te sale esta pestañita verde encima de cada accesorio de ajustar, es porque no has llegado al nivel máximo de la M13, en este caso nivel 20. Así que te voy a enseñar yo toda mi configuración, donde en la Bokatsha, 0.46, estabilización del retroceso, más 0.27, el control del retroceso del arma. Cañón, más 0.42, estabilidad del retroceso, más 0.28, alcance del daño efectivo. IMO POP 4, menos 2.03, velocidad a la punta con la mira, menos 1.65, como siempre, en lejos. Tipo de munición, suavidad del retroceso, menos 0.32, y la estabilidad en menos 2.61. Y ahora tienes que darle click a este vídeo, del arma que está utilizando todo el mundo como complemento sniper. Por fin, los fusiles de precisión abaten de un tiro a la cabeza y este arma está rotísima junto al sniper. Así que dale click y nos vemos en este vídeo. Adiós.